Y el hecho de estar acá, bueno, en este caso para recaudar fondos, porque ASDRA hace un trabajo enorme en todo el país, lo recorre, recibe a los papás que se enteran por primera vez, que llegan a esta realidad, a esta noticia, que necesitan ese apoyo y la verdad que en eso ASDRA es fundamental. Y bueno, y después, nada, es disfrutarlos a ellos y hacerlos parte de la sociedad. Hace seis años que estoy con ASDRA y hace cuatro que soy el padrino del ASDRA Fashion Day. ASDRA es la asociación Sintra Medvedown y se trata un poco de la inclusión de los chicos con capacidades diferentes y nada, de sacar un poco los prejuicios. Me identifico mucho porque yo toda mi vida he luchado por sacar prejuicios, me parece que somos una sociedad prejuiciosa y esto ha sido uno de los grandes tabúes que ha tenido nuestra sociedad, así que me gusta ser parte de esto y luchar sobre todo contra la mitad. Esto no se trata de comprar un tomógrafo o una computadora, sino de sacar prejuicios y eso la verdad que a mí me encanta. Para mí es un honor de ayudar y cooperar con ASDRA, pensar que me incluyó en esto nuestro colega Benito Fernández, me dijo, vení que está piola, hay que cooperar, hay que concientizar, le dije, ¿por qué no? Y a partir de ahí no paré nunca más. El tener la suerte de poder tener cámaras, ser un poco conocido, ser un diseñador, viste que los desfiles siempre explotan en los medios, es una manera de cooperar porque se hace llegar a la gente el nombre, ASDRA, ADRE, que hay que ayudar, hay que luchar por la inclusión y además de eso yo siempre dono vestidos, cuando hay rifas no tengo ningún problema en cooperar y creo que está bueno en esta asociación y en muchísimas más. Tengo una sobrinita con síndrome de Down y para mí es algo bastante especial poder participar, compartir un momento con toda la gente de ASDRA que hace un gran trabajo y sobre todo con todos los chicos que tanto se esfuerzan en la vida para ir superándose y que nos demuestran la calidad de personas que son, lo lejos que estamos nosotros de ser tan puros. Me parece que la mejor manera de ser un ser humano es ver al otro, siempre.